En el video de hoy, los sedanes con mejor puntuación según la publicación especializada Consumer Report. ¿Qué tal familia automotriz? Su amigo de siempre Julio César Machado agradeciendo su visita nuevamente a nuestra plataforma. De los modelos compactos nos estaremos concentrando en los sedanes de los años 2019 y 2020. Le adelanto también que hay sorpresas en los primeros lugares, así que quédense hasta el final del video. Comenzamos nuestro top con este japonés al que Consumer Report le está otorgando 55 de puntuación. Y como en esta época del año muchas personas tratan de cambiar sus vehículos, también le estaremos dando el precio base de estos modelos. En este caso, este 2019 lo podría conseguir alrededor de los $17,890. En el noveno escalón está este BW que logró 57 puntos en una escala del 1 al 100 y tiene un precio base de $18,895. Recuerden que estos precios son aquí en Estados Unidos y también varían de acuerdo a los diferentes estados. A partir de ahora, todos los modelos están recomendados por la publicación. En la octava posición, un empate entre el Hyundai Elantra y el Mazda 3, ambos del 2019 y con 65 puntos cada uno. El Elantra está por los $17,200 dólares y el Mazda por los $21,000 dólares. Llevándose el número 7 está el Ford de Kia que consiguió 66 de puntuación. Este coreano tiene un precio base de $17,790. En el sexto lugar, otro empate entre el Hyundai Elantra del 2020 y el Chevrolet Cruze del 2019, ambos con 67 puntos. El precio del Elantra es de $18,950, mientras que el del Cruze es de $17,995 dólares. El Top 5 lo comenzamos con el Mazda 3, que recibió una puntuación de $68 y con alrededor de $21,500 dólares podría llevarse para su casa un 2020. Recuerden que en esta época muchas personas terminan sus contratos o lease o arrendamiento y muchos de esos autos lo entregan en buenas condiciones. Pero como siempre decimos, tómese un buen tiempo y busque sobre todo información antes de tomar una decisión precipitada. Cuarto escalón para el afamado Civic de Honda, que con 70 puntos se mantiene dentro de los mejores según Consumer Report. El precio base para un 2020 está por los $19,750 dólares. En la tercera y segunda posición ocurrió algo interesante. Se encuentra el mismo modelo, pero de diferentes años, por supuesto. Número 3 para el Toyota Corolla del 2020, con 75 de puntuación y un precio alrededor de los $19,600 dólares. En la envidiable posición número 2 está el modelo 2019 del Corolla, que logró mejores números, 77 puntos, y si desea tener uno en su garaje estaría pagando unos $18,700 dólares. Y cerrando nuestro top, y aunque a lo mejor muchos no lo crean, Consumer Report le ha dado la puntuación más alta de $79,000 al Subaru Empresa. El modelo tiene un precio base de unos $18,695 dólares. Y como siempre, aquí va nuestra pregunta. ¿Cuál de los anteriores autos piensa que debió estar en una mejor posición y por qué? Si el video les sirvió de ayuda, pues regálanos un like y compártelo con tus amistades. Nos estaremos encontrando muy pronto en esta misma plataforma para seguir hablando sobre autos. ¡Chao!